A muchísimos grupos de personas que por razones de que se han quedado solas o por razones de falta de recursos también requieren una ayuda, una mano extendida. Así que es un entramado de relaciones y sobre todo trabajando para la no violencia y la no discriminación de las personas adultas mayores. ¿En el área de discapacidad es lo mismo o hay alguna variante? Sí, también es parecido, son cuestiones a veces de asistencia, de atención y sobre todo la inmediatez que cuando las personas sufren algún tipo de discriminación el INADI acude en lo que llamamos resolución rápida de los conflictos. En el caso de personas con discapacidad, que es el primer rubro de denuncias que hoy tiene el INADI, hemos logrado... ¿Ustedes, la mayoría de las denuncias son de personas con discapacidad? Sí, sí, el 20%. Mi opinión de ustedes es una mirada amplia sobre lo que es la discapacidad. El 20% de las denuncias, que es el primer rango, es de las personas con discapacidad y la mayoría son por discriminación en el transporte. Y más de la mitad... O sea, ya está... En total del INADI, el 43% de las denuncias lo estamos resolviendo a través de resolución rápida de los conflictos sin necesidad de judicializar. Pero en el caso de las personas con discapacidad, el 60% de las denuncias estamos resolviendo a través de este procedimiento, porque tiene que ver con los trenes, las empresas de transporte que incumplen, alguien que no quiere trasladar a una persona con discapacidad. Entonces, bueno, hay mayor capacidad de incidencia con nuestra gestión, ¿no? Ahora vos estás contando todas estas dificultades y al mismo tiempo sabemos que se le entrega un premio a la AMIA que me interesa. Le entregamos en realidad un premio a la AMIA un poquito anticipadamente, porque justo el día de la fiesta fue el viernes y era el Shabbat. Así que el premio es un premio anual que hemos instituido durante mi gestión. Se entregan brente premios que tienen que ver con las buenas prácticas contra la discriminación y por la diversidad. Y fundamentalmente es un reconocimiento a la trayectoria de la AMIA en su trabajo en la Argentina, en su trabajo social, en su trabajo sostenido de tantos años. Y fundamentalmente por la mayor igualdad, por la mayor justicia social, brindando servicios y sobre todo para personas con discapacidad, adultos mayores y para las personas que más lo necesitan, ¿no? Sobre todo hubo momentos muy críticos de la Argentina donde la AMIA verdaderamente prestó un servicio a toda la comunidad argentina para los que menos tienen y los más desfavorecidos, como es su costumbre solidaria. Así que ese es el reconocimiento. María José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y las instituciones seguro van a seguir trabajando. Sí, para eso firmamos el convenio, vamos a seguir trabajando el INADI y yo espero que desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también podamos hacer un trabajo fuerte. Bueno, no nos olvidamos del grave episodio de la AMIA que ocurrió en nuestra ciudad, así que seguiremos adelante con esto y por supuesto con muchísimas cosas que vamos a poder hacer en el día a día de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir en contacto entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les comentamos durante el programa, ustedes pudieron ver algunos anticipos de un concierto que organizó la DAIA para conmemorar la noche de los cristales rotos, la cristalnaje, el comienzo de la masacre del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Este concierto estuvo dirigido por el maestro Santiago Chosurian. Una de las melodías que allí se tocaron está basada en inscripciones de una niña que ella hizo y fueron halladas en un campo de concentración. Vamos a ver entonces en detalle este concierto organizado por la DAIA en recuerdo de la cristalnaje. Bueno, hemos comenzado hace varios años con esta forma distinta de recordar un hecho desastroso que fue el comienzo formal de las hostilidades contra los judíos en Alemania. Por supuesto, habían comenzado un poco antes, pero la trágica noche del 9 de noviembre de 1938 con la quema de las sinagogas y la rotura de los cristales de los negocios de los judíos fue el aspecto formal, el comienzo formal de las hostilidades contra la masacre que fue, el horror que significó la Shoah, lo más horrendo tal vez en la historia de la humanidad en cuanto a masacres y por lo menos del siglo XX. Los judíos cantamos a la vida y pensamos que sin perjuicio de recordar aquel horror, en este canto a la vida tenemos que recordarlo al menos con alguna expresión de otro orden, como en este caso la expresión estética que nos brinda el arte y nos acompaña desde entonces Santiago Chosurrián con su grupo muy consustanciado con estas ideas y las obras que se van a interpretar de alguna manera tienen alguna relación con el judaísmo o con lo que pasó y nos parece que es una forma de homenajear a los muertos de los palos, a los cuales no podemos honrar frente a sus esculturas como lo hacemos habitualmente conforme las normas del que ven Israel, recordarlos por lo menos de esta otra forma. En la Argentina de hoy, donde todavía tenemos que aprender a convivir en la diversidad, es importante enviar este mensaje de paz, este mensaje de convivencia pacífica entre todos, de unidos como argentinos en la diversidad, que significa cada uno de los seres humanos, cada uno con su fe, cada uno con sus distintas expresiones. Ustedes recordarán que en este programa les presentamos muchas veces Estudio Schenke, muchos talleres de arte, de literatura, de música, de cocina que se dan en forma gratuita para adolescentes. Uno de esos talleres es el de cocina y lo da nada menos que nuestro amigo, el chef Nelson Weskin y él termina las clases haciendo una actividad en conjunto con los adultos mayores que están en el hogar Ledor Bador, quienes con los alumnos comparten una receta. Vemos entonces el cierre del taller de cocina Estudio Schenke. Están cocinando. ¿Cómo lo podemos traducir? Panes con cebolla. Es una masa de pan que tiene cebollita arriba y amapola. ¿Cómo es esta experiencia de cocinar para los residentes del hogar? Está bueno. Es como un agradecimiento al curso. Yo me siento en un agradecimiento. Entonces está bueno compartir. La verdad muy bueno, tanto desde el momento en que estamos en el curso a compartir con los abuelos este trabajo, que pueda ser algo interactivo. Es la verdad que muy bueno, una buena oportunidad. Una tradición esto de encontrarse la última clase con los abuelos. ¿Cómo es esto? Siempre en la última clase del taller de cocina de Estudio Schenke venimos a compartir con los abuelos una receta tradicional. A veces hacemos mamul, a veces hacemos usneiamán y hoy estamos preparando pletzalá. ¿Cómo es este intercambio entre los residentes del hogar y los alumnos? Lo pasamos muy bien. Nosotros cocinamos, los abuelos nos ayudan y al final todos degustamos. Espectacular es la experiencia. Ya es un clásico, te diría. Yo está en nuestro menú cotidiano, ya del hogar de Dorvador. Es un elemento que abre las manos, abre la mente, para que nuestros viejos, como yo siempre les digo, sigan progresando, sigan educándose, sigan volviendo en el tiempo y volviendo en la memoria a aquellas cosas que hacían a lo mejor hace 70, 50, 60 años. Es una manera de revivir, es una manera de volverlos a la vida. Hay esas cosas cotidianas, a veces con más torpeza, a veces con menos memoria, pero siempre con la misma dedicación y que el estudio esté con nosotros y que nos dé la oportunidad de abrir nuevas fuentes, nuevos talleres. Es una cosa impagable para nosotros desde el punto de vista espiritual para nuestros residentes. Todo fríamente calculado para esta hora, es una nota ideal. Es momento ahora de irnos a una pausa. Recuerden que ustedes pueden escribirnos, tomar contacto con nosotros a través del correo electrónico. Pueden escribir a amiatv.org.ar. Allí vamos a recibir cualquier consulta, cualquier sugerencia, las inquietudes que ustedes tengan. Ahora sí, hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más AMIA para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!